El Pleno del Senado aprobó al periodista Genaro Villamil Rodríguez como nuevo presidente del sistema público de radiodifusión del Estado de México del Estado de México, a pesar de no contar con un título universitario. El artículo 18 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México indica que para ocupar dicho cargo el titular debe contar con el nivel de licenciatura y con experiencia mínima de cinco años en materias objeto del sistema. Villamil Rodríguez. Reconoció no contar con un título profesional, sin embargo, justificó que para acreditar la conclusión de sus estudios presentó su historial académico universitario. Sostuvo que la Consejería Jurídica de Gobernación le indicó que cumplía con los requisitos. María Chávez, de, vendedora de lencería a funcionaria en Senerconacit, dice nivel licenciatura, no grado o título de licenciatura. Hay ahí una cosa de, si es nivel o título, yo les dije que los estudios de licenciatura los acabé, sostuvo. Gracias por ver el video.